En el Polideportivo Alexis Arguello se realizó la conferencia de prensa de la Segunda Liga Superior de Baloncesto LSB, la que se desarrolló con la participación de los seis equipos participantes, el campeón, el Tren del Norte, Real Estelí Básquetbol, la Costa Caribe, Brumas de Ginoteca, Jazz, Leones de la Alcaldía y la franquicia debutante indígena de Matagalpa. La entrada en la jornada inaugural y en todas las jornadas del campeonato de baloncesto de la Liga Superior de Baloncesto aquí en este majestuoso Polideportivo Alexis Arguello será completamente gratis. La Liga va a durar tres meses, la Liga debe concluir el 21 de octubre, vamos con seis equipos dándole la bienvenida a los indígenas de Matagalpa, que es la nueva franquicia. Los equipos del norte tienen los objetivos claros para esta competencia y el equipo subcampeón Brumas de Ginoteca expusieron sus pretensiones en el torneo. Buscar como ser campeón nosotros, el equipo de Ginoteca, ya que se quedó en segundo lugar el año pasado. El equipo está entrenando, repite uno de los extranjeros, Kevin Allen, otros todavía no han llegado al país y estamos en eso. En esta edición de la Liga repiten varias figuras que son jugadores reconocidos por el público nacional. Entre ellos destacan Jare Ruiz, que en esta edición jugará como atleta nacional después de su nacionalización. Bueno, pues una vez más, me lo preguntaron cuando fui para la Liga de las Américas, para mí es súper contento ya que esto es un sacrificio, o sea, no a todo el mundo lo nacionalizan. Creo que me siento más que privilegiado por estar aquí representando no a Nicaragua como extranjero, sino como nativo y es sumamente un orgullo estar aquí con ustedes compartiendo y poder jugar como nicaragüense. En este año el equipo Costa Caribe como campeón del torneo Carlos Ullo es un potente candidato a la final. Regresando al equipo, varios jugadores caribeños destacados dentro del básquet nacional. Nosotros queremos este año estar dentro de las finales de la Liga Superior y para eso hemos armado un buen conjunto, rápido, con bastante destreza en la defensa y gracias a Dios es un conjunto que hemos podido mantener en este año. El Ulloa terminó para nosotros, fuimos campeones y de ahí seleccionamos un pequeño grupo de jugadores jóvenes que nos van a representar en la Liga Superior sumado a algunos viejos conocidos. Con cámara de Alba González para el Comité Olímpico les informó Pavel Aguirre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!